Y antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos Además deberías de seguirme en trobo donde hago directos todos los días Y solo una cosita más, gracias por todo el apoyo y dente o vídeo Venga vamos a motivarnos, vamos a empezar con el directito de Fall Guys 2.0, nueva actualización Y vamos a probar, ojalá me toque un mapa nuevo por favor y no me toque uno de los mapas antiguos Porque si no voy a tener que hacer la de la murición y decir cuál es la de la murición Pues perder la primera ronda, salirme y probar algún mapa nuevo Mira mapa nuevo, uh baby No me acuerdo ni cómo se saltaba ni como digo hace un mes que no juego, no juego desde... Uh, fiebre medieval, suerte a los obstáculos medievales y corre hasta la meta Vamos bien, la primera, si está muy bajito, en la primera desclasificarse es muy complicado Se clasifican 42, vamos mala suerte tendría que tener O el resto ser muy bueno y haber practicado mucho Nah, vamos bien, vamos bien Yo creo que... no sé cuántas personas participamos ¡Hala ese rodillo! ¡No! Qué tonto soy Me he caído por el único agujero que había No, para atrás Madre mía, tío ¡Eh! ¡No me he caído! Vale, 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 deja que pase ¿Pero por qué me da? ¡No! Nah, nah, nah Si es que yo, yo no quiero pasármelo Nah, nah, me gusta Me gusta Les estoy dando ventaja al resto Vale, les estoy dando ventaja Para que ellos también tengan una posibilidad ¿Qué os parece? No, ya está, ya está que me desclasifico Fuera broma, fuera broma Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya está, ya está No, 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 no ¡Hasta la próxima! ¡Pero tío! Tío, hay que pasar muy justo Cuando pasa el rodillo Te coges sí o sí, eh ¡Pero tío! ¡Pero tío! Nah, me clasifico igual Me clasifico igual Me clasifico igual ¡No, no me clasifico! ¡No, no me clasifico! ¡Bruh! Va, para la próxima Os lo prometo Ya no me pasa más Ya no me pasa más Ha sido Ha sido Para probar el mapa, ¿vale? No, porque no tenía volumen No tenía volumen Tenía que subir el volumen Ha sido para probar el volumen Totalmente Además, esta era para que Los rivales se confiaran Y pensaran que tenían alguna posibilidad Contra Mr. Keroro 2 Así es como me llaman ¡No, mapa viejo! Nah, bueno No sé cuántos mapas nuevos habrán metido A lo mejor es que tampoco han metido tantos No lo sé Y si no, ya tenemos la excusa de decir No, es que llevaba un mes sin jugar ¡Ah! Han puesto esas pelotas ¿En serio? Nah, nah, nah Soy un desgraciado Soy un desgraciado Vale, vale Que han puesto esas pelotas Encima de las ruedas Ok I understand this situation Que antes no estaban, me parece Estas sí Las amarillas se han estado siempre Eh, cuatro o cinco mapas nuevos Vale, interesante Bueno, este mapa Es difícil no clasificarse, ¿no? Sí, sí, sí Exacto Tú eres pro y quieres ayudar a los noobs Menos mal que Momea me entiende Hay que ayudar a las personas Menos cualificadas A las personas con muñoncitos Que juegan dándole así Dan penica Entonces hay que dejar que esas personas También puedan disfrutar De clasificarse en alguna ocasión No hay que ser tan egoístas No hay que acaparar todas las victorias Chavales A veces hay que delegar A veces hay que saber dejar Que los demás también ganen partidas Pero bueno Estamos separados también Porque ellos han curado Una super historia increíble Con voces Están dimensiones Que si las dimensiones De los escarabajos Que si las dimensiones Del desierto Que si no sé qué Y nosotros pues estamos todavía ahí Haciendo el horno del tinker Que ellos hicieron hace 27 episodios ¿Culpa de quién? Obviamente nuestra Entonces La comunidad va a cambiar El rol va a cambiar Y además Ahora Como tenemos editor ¿Vale? Lo mejor de los directos Cuando estemos haciendo cosas divertidas Lo grabaré Y se lo mandaré Para tener vídeos en el canal Yo sé que esos vídeos No van a tener mucha visita Obviamente Porque son directos resubidos Y habrá mucha gente Que no lo quiera ver Pero Pero Como habrá gente Que si que lo vea Con que los vídeos pillen 5.000 10.000 visitas Que me conformo con eso Y ya me daría con un canto Pero tío Venga ya Yo ya he cambiado mucho Mi mentalidad Con respecto a Youtube Ya lo he dicho Le he cambiado mucho 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 Nos clasificamos Y vamos a hacer Las cosas bien Chavales Vamos a hacer todo Muy bien Vamos a hacer todo Con cabeza Y eso Asegúrate de tener una cola Cuando se acabe el tiempo Oh Mamá Vale Estás en solitario Creo, ¿no? Vale Y hay que pillar una cola Ver nombres ¿Se pueden ver nombres? Ah Me gusta O no me gusta No lo sé ¿Cómo se sacaba la cola? Eh ¿Cómo? ¿Cómo ha agarrado una cola? Duda totalmente existencial Eh Vale Estoy Estoy fuck it Este era para tirarse El Click izquierdo A ver No, no sé No sé agarrar cola No tengo botón Creo Ah, sí Vale El shift Ok, ok, ok Mira, este ¡Ja! Este ¡Ja! ¡Ay! Le robó la cola Estando quieto Dámelo papi Vale, un minuto con la cola Podemos aguantar Con el click Ven aquí Perri No te vas a zafar Me has quitado la cola Y me la vas a devolver Me veo al lado de la gente Y no consigo quitarles la cola Siete segundos Dame la cola Mira, mira No se la coge Mira Nah Es que no se la coge Gente No se la coge No sé si lo estáis viendo Con sí Ya, ya, ya Se lo estoy apretando Pero A ver, tener en cuenta Aunque no lo parezca Yo iré a cien de pino Así, ¿vale? Entonces, cuando los veo cerca No están cerca Ser canario Con el Surprise, motherfucker Hablando de eso Ayer ¡No! Tío, espera Es que esto Esto es ridículo O sea, es ridículo Es ridículo Ridículo Bien Pim, pam Pero, tío Salto normal Y se cae al suelo Pero, ¿por qué estás tan gordo? Déjame salir Es la primera vez Que juego un juego Que no sea un shooter Que dependa del ping Esto parece en mis tiempos De UHC, tío La próxima excusa El texture pack Mira, tengo la sensibilidad Mejor ahora Sí, tú siempre O la sensibilidad O el texture pack O algo así La próxima La ganamos Vamos a un Edward ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Me estás faltando al respeto? ¿No confías en mí? ¿Te piensas que no voy a ser capaz De ganar una partida? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por eso me estás diciendo Que me vaya a Edward? ¿Por qué piensas? Perdona Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ay, soy como las chicas De Twitch Igual ¿Eh? Ay Te suscribiste al canal Muchísimas gracias Adi por la suscripción Ay Adi Gracias 25 dólares Más una suscripción Gracias Adi Gracias Gracias Adi Ay A ver El Ay chicos ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Eh chicos? Espera que Yo creo que no No me veis apuntar bien En la pizarra ¿Eh? ¿Estáis ¿Todo bien? ¿Por ahí? ¿Eh? No sé si Estáis Esto Eh No sé ¿Alguien quiere que la apunte en mi pizarra? ¿Eh chicos? ¿Eh? ¿Alguien se Se apunta? ¿Eh? Pues si te suscribes Está apuntó en la pizarra Sabri Gracias por ese pollo Muchísimas gracias Bebé Por ese pollo Te voy a apuntar En la pizarra Muchísimas gracias Sabri Ay Sabri Gracias Bebé Por el pollo Muchísimas gracias Madre mía Muchísimas gracias Por el maná No, no La mejor La siguiente va a ser mejor Mónica Gracias Mónica Bien Mónica Muchísimas gracias Por ese pollo Gracias Mónica Que amable eres Mónica Muchísimas gracias Ay Ay En realidad Cansa No sé yo si merece la pena Ganarse la vida así ¿Os gusta chavales? He tenido una super idea ¿Verdad? Y lo peor Es que aún así Puede Si dejo de estamparme Que la hitbot Esto es Más mentira Que la cara De No Iba a decir que aún así Me voy a clasificar Pero tiene pinta De que no Palomita Palomita Uy Pero tío Palomita No me jodas Palomita Vale, 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 vale No Chaco Y toca el mismo mapa Ahora me lo paso Por mi santo Va, 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 va Motivación Uno, dos Izquierda Va, como los militares del ejército Ale, te vas a ir a la c**a, eh, Ale Ale, te vas a ir a la... Va Izquierda Izquierda Pasó Izquierda Izquierda Pasó Atentos, atentos, atentos Mirad, mirad, mirad Mirad que máquina revolucionaria Mirad, da igual Estaba todo calculado Para caer ahí Mirad, mirad Mirad que bonito Como lo voy a hacer ahora Mirad que bonito Mirad que bonito Mirad que bonito O sea, cuando me concentro Mirad que bonito Miradlo, miradlo No pasa nada No pasa nada Una caída, un tropiezo lo tiene cualquiera Hasta los más grandes Hasta Bill Gates se le quemaron Un par de software al principio Cuando estaba programando Es lo que tiene, tío Tanta concentración Pues también No, 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 no Pero mira, pero mira Pero míralo Pero míralo, papá ¿Quién es? Pero si el resto en Canarias Míralo Míralo, míralo Las puertas de alcal... Y mira, yo ahora esto Me lo voy a pasar a la primera Aunque todos estos mamarrachos Se me metan en medio Tío, pero ¿por qué las hitbox? O sea, ¿por qué de ahí? Es súper random ¿Lo estáis viendo? Una hitbox súper crazy de la vida Súper crazy de la vida Soy una bestia Es que cuando quiero Soy una bestia ¿No? Sí Cuando quiero Soy una bestia ¿Qué quieres tú, Spider-Certo? ¡Yo, chavales! ¡Yo! Lo siento por el grito Saludos para Giggly Para ti, Gonza Un besito enorme No, pero ¿por qué toco esta? La odio No, no, no Todo el que me conoce de hace tiempo Sabe que odio este juego Y que siempre me elimino en este juego Y que mi vida no tiene sentido Cuando juego a este juego Pero esta vez no va a pasar Porque estoy modo motivado Motivado Soy el mejor jugador de Fall Guys Nadie puede conmigo Talay Soy el mejor jugador de Fall Guys Nadie puede conmigo Talay ¡Deja de agarrarme! Que como estés viendo el streaming Voy a ir a tu casa Y le voy a pegar fuego Con cariño te lo digo No me agarres si no quieres Que le prenda fuego a tu casa en Minecraft Obviamente estoy hablando de Minecraft No sé si os habéis confundido Pero le pego fuego a su casa de Wealandia Porque ese es Wey Y juega en Wealandia No sé qué os pensabais, chavales ¡No! 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 Así que vamos A concentrarnos ¿Vale? Manu no juega Rocket League Desde hace dos años por lo menos No, antes sí lo jugaba Ya lo dejé Me tengo que poner un perfil de Halloween Yo es que como aquí en Canarias No se celebra Halloween No es una fiesta a la que le tenga mucho cariño La verdad Yo sé que todos los streamers Se disfrazan y todo el rollo Y a lo mejor yo también tendría que disfrazarme de Halloween Halloween, win, win, win Halloween, win, win Pero no va a pasar Pero Pero tío No pasa nada Respira hondo Tranquilo Nos clasificamos Si este mapa Cabemos todos Donde caben dos caben tres Donde caben tres caben cuarenta y tres Si no te pasas de salto Vale, tranquilo Tranquilo, vamos bien Vamos a esperar a que pasen las hélices Entramos Hay mucho manco por ahí Todavía peleándose para subir al cajón amarillo Y nosotros mientras pasamos por aquí Como si nada No nos afecta nada Ahora también pasamos esta a la primera Nos esperamos This is a moment Ok Vale Y ahora en vez de ir por el centro Y jugarle alberguita Y que pase como le va a pasar a eso ¿Ves? Que se cayó al vacío Nosotros vamos a ir con calma Con tranquilidad ¡Pero no me diré! ¡Ah! Que bueno soy Vale Y nos clasificamos con toda la calma Sin haber sufrido nervios Sin haber pasado Ningún tipo de ira Ni de rabia Ni de nada Tranquilito Estamos tranquilitos Estamos tranquilitos ¿Estamos tranquilitos? ¿Tú y yo? ¿Os abrí por favor? Manu solo sabes Te digo algo Eres pro Gracias Momea Y Manu se ha vuelto a clasificar Segunda ronda La hemos pasado Con alegría Alevosía Y con mucha facilidad Directos a la tercera ronda Herles Claro que te quiero ¡Ey! ¿Este mapa? No Mapa nuevo Eso Llevamos 34 minutos jugando ya ¿No? Me engañaste ¡Ay! 34 minutos jugando Esa es la buena Eh Eh Hola Hola Esto Eh Si es como yo creo que es Vale Esto es una locura Vale Esto es una santa locura ¿A quién se le ocurrió hacer este mapa? ¿A quién? No Que a quién le importa Eh Vale Vale Genial Genial Súper fácil Súper fácil Ponernos todo de acuerdo Genial Genial Esto es estupendo Esto es maravilloso Fantástico E increíble Salta amarillo ¡Vamos por turno! ¡Pero no me hagas eso, hombre! Ah Es que ese es muy pequeño Vale Venga Sube 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 Palomita Que te pesa el culito No Eh Me gustó la estrategia de este Sube 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 Ah no Al final me quedo el último Madre mía Pero a quién se le ocurrió hacer este mapa ¿Quién fue el hippie colgado? Que dijo Vale Tengo una buena idea Hagamos un mapa en el cual las cajas se muevan Y haya que saltar obstáculos volando Por encima Del resto de jugadores Sube 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 Vamos La primera vez que juego al mapa La primera vez que estamos aquí ¿Y qué ha pasado? Yo os lo digo Yo os lo digo Yo os lo digo ¿Qué ha pasado? Vices Canarias Ha llegado Con estos brazos Es imposible No clasificarse ¿Habéis visto cómo se colgaba esa paloma? Y diréis Madre mía El agarre de la paloma El aguante Chavales Es que con estos vices Me hago 20 dominadas seguidas ¡Pero estamos clasificados para la gran final! ¡Hala! ¡No, amigo Yuri! ¡Yuri, Yuri, 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 Yuri! Yuri, bebecito Muchísimas gracias por ese hostedito Por esa raíz de 15 personitas hermosas Muchísimas gracias a todos los que venís por parte de Yuri Yuri, campeón Ídolo, fiera Crack, mastodonte Llevo 35 minutos jugando a Fall Guys Y creo que acabo de llegar a una final Y si no es la final Es la ronda previa a la final Y todo esto lo he logrado Por encima de ti Como siempre subiendo un escalón Tú aguantaste 30 minutos Y te rendiste Loser, perdedor EZ, cry Y yo aquí aguantando como un champion Solo, solo Por aguantar más tiempo que tú Sin más Pero gracias por el hot, Yuri Gracias, hermano Ahí la lleva Vale, nos clasificamos 9 Esta no es la final, ¿no? ¿Y qué hay que hacer aquí? Hola, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Pasar por los aros, maybe? Eh... ¿Alguien me explica Qué hay que hacer aquí? Ah, hay que pasar por los 6 aros Creo, ¿no? Salta, salta tú, ninja Venga ¡Woohoo! Sí, 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 sí Hay que saltar por los 6 aros Vale Y por aquí tiene... Ah, aquí los aros se van moviendo Mmm... Fallo técnico ese No sabía que los aros se iban moviendo ¡Ah! Cuando los cogen se mueven Buah, pues Estamos donete, 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 donete Estamos muy fucket Eh... Eh... Está bien el mapa, ¿no? La verdad es que son todos risas La verdad Sí Vale, vale Son todos risas y fiestas Hasta que... Te das cuenta de que... ¡Toma! De que este mapa es un poco complicado Eh... ¿Por qué se mantiene el aro ahí Si yo ya pasé por ahí? Madre mía Qué malo eres, chaval No, 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 no Pero, tío No puedes ser tan tonto, chaval ¡Bruh! ¡Ah! ¡Qué parquela, tío! ¡Pero qué parquela! ¡Bruh! Un aro de cobre, un aro de cobre ¡No! Maldito gordo No, tío Ese seguro que vale por 2 o por 3 o por 27 Y le han dado la posibilidad Ahí no llegamos, bro Ahí no, ahí no llega Créeme Hay buena trasmis No, ahí no se llega Hay que andar moviendo cajas Y vainas locas Una vaina loca Que me lleva la gloria ¿Y esto cómo se mueve? En verdad me quedan dos Debería dejarme de tonterías Ir, por ejemplo, a por ese aro Que está bastante sencillo ¡Bum! Y buscar uno fácil ¡No! Bueno, pues... Ha estado bien jugar al Fall Guy La verdad Lo hemos pasado bien Nos hemos divertido Ha sido un buen momento Han sido risa Fiesta Diversión Y recordar siempre Siempre, siempre Lección de vida Que lo importante es participar Lo importante en esta vida Siempre Siempre Participar ¡Ganar! Está bien Pero participar Es mejor Así que las cosas Que nos engañen Ganar es la leche Cuando ganas Te sientes realizado Te sientes Increíble Ganar es lo mejor Pero Lo de participar Es la excusa de los perdedores Así que ¡Lo importante es participar!